Gracias, Lagi. Una de las cuestiones de las que no se ha hablado mucho son las mudanzas, Lagi. ¿Y en qué sentido? ¿Qué hace aquella persona que se le venció el contrato o que ha decidido rescindirlo? Porque ya no puede seguir pagando, no tiene razón de ser, como en el caso de Mario, cuya hija y sobrina estudiaban aquí en Córdoba, pero bueno, ahora no hay actividad aquí en las facultades. Entonces decidió rescindir el contrato. Y mira, así, hoy sacó todo porque lo tenía que desocupar hoy, Lagi. Si no, empiezan a correr todos los otros gastos que les tienen que sumar. Y él dijo, bueno, ya no puedo seguir pagando el alquiler porque mi hija y mi sobrina no están estudiando en Córdoba. Entonces, pero para que nos cuente bien la situación, porque no sabes lo que le quieren cobrar, Lagi, la inmobiliaria. Una barbaridad, si no desocupa hoy. Y no se puede hacer el flete, no se puede hacer la mudanza, ¿ves? Están todas las cosas aquí, las tienen que volver a subir al departamento porque no puede hacer el traslado. Mario, así es la situación. Sí, logramos hacer una rescisión con un monto, bueno, que es de depósito, impuestos al día, que me genera 45 mil pesos de gasto. Bueno, se logra un acuerdo con los dueños y bueno, era... Pero teníamos que entregar hoy, día 7, si no, corren todos los gastos del día primero hasta que se pueda entregar. El problema se plantea que no, las autoridades policiales no me dejan llevar las cosas. Entonces, las tengo que volver a subir y ya me genera que no sé hasta cuándo me van a recibir la llave para cortar estos gastos. Y bueno, y tengo 120 kilómetros de Dianfune y no contrato un flete. Tengo mi camioneta, pero dice que si paso un puente me la pueden quitar y generar más problemas. No está dentro de las actividades que se permiten. Claro, y intentamos sacar un permiso ahora a la madrugada, pero no existe permiso para mudanza salvo fuerza mayor. Y bueno, así que estamos planteados ahora, iremos de nuevo a hablar con la inmobiliaria para ver qué solución le damos y cómo. Pero lo que pasa es que no, los contratos están hechos y no hay variación en esto. O sea, te cobran lo que te tienen que cobrar. Mario, te cobraban además, o sea, te exigen que lo devuelvas pintado y un montón de cosas que vos estás cumpliendo. El problema está en que te tendrías que ir hoy y ahora tenés que volver a subir todo. Sí, hemos logrado contratar pintores con permiso acá en Córdoba, que han trabajado toda la noche. Y digo, bueno, hoy se entrega tranquilo, el departamento está pintado, pero tengo que volver a subir las cosas y no sé si me van a venir a recibir la llave. Así que no sé en qué situación, cómo sigue esto. El tema es que tenés que sumar a los gastos por la indemnización, por rescindir el contrato antes del tiempo que concluía, sumarle todo lo demás. O sea, el estadía, digamos, y tu sobrina y tu hija no van a venir a estudiar, por lo menos en lo que respecta del año. No, yo tenía contrato hasta febrero, pero como no lo van a utilizar, digo, bueno, prefiero indemnizar, son menos los gastos, pero se plantea esto de la mudanza. Que no es una mudanza, son cosas básicas de dos estudiantes, que no es... Mira, hay un lavarropa, una heladera, un colzón... Sí, son cosas, me parece... Digo yo que parece que en algunas cosas hay que aplicar el sentido común. Digamos, que el hombre circule, en su camioneta, con esas cositas y que vuelva de Anfunes, no genera, me parece a mí, ningún peligro. Y es entendible, porque lo estás metiendo en un callejón de deuda al hombre sin salida. Porque, bueno, la inmobiliaria hace cumplir lo que dice la letra fría del contrato y no le importa absolutamente nada. Pero me parece que, con sentido común, la norma se puede ir adecuando, sobre todo en estos momentos en que ya comienzan a flexibilizarse algunas cosas. Yo no creo que un señor, con una camioneta, llevando estas cosas, haciendo un viaje hasta de Anfunes, controlado, no pasa nada. Tómenle la temperatura acá, tómenle la temperatura... Cuando llega y se terminó la historia, mirá, son las cosas... Tiene razón el señor, las cosas básicas que tienen los chicos cuando vienen a estudiar acá. Y es cierto lo que dice el señor, no se sabe cuándo se van a reanudar las clases, son gastos muy altos. No hay ingresos, en fin, me parece que alguien lo debiera estudiar. El problema es que esos permisos ahora se bajan a través de la web y son a nivel nacional. Yo no sé si a nivel provincial se puede hacer algo, la verdad que no lo desconozco. Porque los permisos de circulación se hacen a través de la web del gobierno nacional. ¿Y qué pasó? ¿No tramitó el señor Buendía? Yo no sé si me está escuchando. Pero, ¿tramitó usted algún permiso ahora para...? Sí, al darnos con esta situación, gestionamos un permiso, pero no figura. Y el punto 6 de ese permiso dice razón de fuerza mayor. Y bueno, pagar una indemnización, no sé en qué caso encuadra. Bueno, todo esto genera trastorno, nada más uno acepta la indemnización porque, bueno, es lo que más le conviene, pero no imaginando que te va a dar con que no podés retirar las cosas. Entonces te desorienta. Pero, bueno, esperemos... Vamos a ver... ¿Qué es esto? Sí, sí, ya sé que no les queda más remedio, pero a lo mejor se puede, no sé, intentaremos buscar información, porque me parece que hay cosas en las que se puede ser flexible, qué sé yo, no cuesta nada. El señor va de Anfunes, sale de acá, la policía le toma la temperatura, le hace firmar un papel, y avisan a la policía de Anfunes, va tal vehículo con tal patente, con tales pasajeros, salieron de Córdoba con tanta temperatura, llegan allá, lo controlan nuevamente y se terminó la historia, me parece, a mí. Y le ahorran un disgusto y un gasto innecesario al señor y a la familia, ¿no? Bueno, le agradezco la gentileza y ojalá que tenga suerte, que no le toque volver a subir y seguir pagando por una cosa que no usa. Bueno, muchas gracias, hasta luego. No, gracias a usted, hasta luego, hasta luego. Hay muchos casos de, vos sabés que me contaba, me contaba Solcini, que es bueno, es un operador inmobiliario muy grande, me decía que inclusive se han hecho operaciones de venta con entrega pactada para esta época, y que la gente tenía pensado, obviamente, la persona que compró, alquilaba, y tiene que dejar la casa, pero no se puede ir a la que compró. Porque, por esta razón, no sé, la gente de Mudanza, yo no sé si estuvieron la semana pasada con nosotros, también pidiendo, estuvieron pidiendo. Sí. Pidiendo.